Un nuevo año ha iniciado y seguimos unidos. Sigamos luchando, porque juntos podemos vencer. Recibe la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Las vacunas nos dan esperanza. ¡Vacunate por tu 2022! Acércate al centro de vacunación más cercano para recibir tu dosis de refuerzo y seguir luchando contra el COVID-19. Te lo recomienda el gobernador regional de Lima, el ingeniero Ricardo Chavarría Orián.